Cuando se están listos para hablar en el nombre de Dios Vamos aquí con nuestras manos Gracias por ver el video En nuestros corazones levantar el nombre de Cristo Rendiremos nuestras vidas en adoración Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Sobre el signo de gloria y majestad Te adoramos Señor Jesús Haz de nuestros corazones levantar el nombre de Cristo Rendiremos nuestras vidas en adoración Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Eres digno de gloria y majestad Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Eres digno de gloria y majestad Padre te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos Solo hay uno que es digno Jesucristo, Cristo te adoramos, 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 Cristo te Padre te adoramos Cristo te exaltamos Eres digno De gloria y majestad Padre te adoramos Cristo te exaltamos Eres digno De gloria y majestad Suba el honor Eres digno Eres digno Eres digno No hay como nada Eres digno De gloria y majestad De gloria y majestad De gloria y majestad De gloria y majestad Amén Eres bueno Eres misericordioso Amén Y exaltamos en esta mañana ¿Cuántos están listos? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!